... ... Jordi, Kevin ... ... ... ... ... ... Mi nombre es Martín Carbone, presentando mi auto, mi Citroën CLC, modelo 2017, con suspensión Castor de 8 milímetros. Bueno, el auto se le hizo un par de modificaciones además de la suspensión, se le exploteó las ópticas, parrillas, faros auxiliares, ópticas traseras, tiene un poco de audio que tiene dos páginas doble bobina de 12 pulgadas, con dos potencias, una caja, una rackera, que está compuesto por medio, driver, y bueno, es un sonido muy tranquilo que tiene, con el estéreo original del auto. El ploteo me lo hizo un amigo, Fran, FL, plotter, sumo de maladeño. El auto en sí no se le ha hecho ninguna otra modificación, solamente lo que se ve, a futuro se esperan otras modificaciones. La suspensión fue instalada por Max Suspensión, se ha hecho un par de autos también. Bueno, antes de este auto tuve un Gol Tren 2010, también con suspensión neumática, ese auto fue el experimento, vamos a decir, porque ese auto pasó por todas las suspensiones, pasó por fijas, pasó por regulables, y se le instaló la neumática. Que hoy en día, la neumática es lo mejor, para uno que quiera andar siempre bajo, poder levantarlo andando, lo poder bajar también. Bueno, ese auto también tuvo equipo de música, ese auto tenía pantalla, una pantalla para una también, con el equipo, y se fue hace poquito, hace dos años, se fue de la familia, y bueno, ingresó el nuevo experimento ahora. Y sí, algún día, nunca tengo pensado de cambiar los coches, pero si algún día lo cambiaría, y volvería a lo que es un volván. Si todavía sigue estando dentro del mercado, me gustaría llegar a un Belto, o si no, ya irme a otro lado, a otra gama, que sería una Honda Civic. ¿Y la trampa de agua? Y la trampa de agua pasa, porque hace que tenés un compresor, todo compresor chupa aire en el ambiente, que los comprime y lo pasa a un tubo. Al comprimirlo, chupa la humedad también. Esa humedad te genera agua, entonces queda, se forma agua adentro del tacho. Entonces, al pasar al bloque, es un filtro de agua, es una trampa de agua, entonces vos ves agua, le apretas un botoncito y se va el agua, y sigue pasando el aire. ¿Qué pasa? Si le llega el agua, más que nada, lastima lo que son los bloques de 8 y de 10 milímetros. ¿Por qué? Porque son horribles, son válvulas que va prestado con horribles. Entonces, una pequeña gotita de agua que le pasó, minimísima, ya te puede andar mal la suspensión, en el sentido que se te levanta, o se te baja solo. Después ya, se te va bajando despacito, y cuando se te levanta, se te levanta despacito, no es algo que se levanta muy brusco. Ya después, con la de media, también se le puede poner, pero ¿qué pasa? Como son válvulas de bronce, y las válvulas que se están usando son válvulas de aire acondicionado, que usan un equipo grande, entonces esa válvula pasa al refrigerante, y el refrigerante es líquido, y lo cierra bien, y es hermético bien. Entonces, por eso a veces no se usan rampas de agua en la de media, como así. Bueno, tiene, esta es la suspensión Android de 8 milímetros, con bluetooth, se maneja la aplicación del teléfono del castor, apretamos, y podemos subir abajo. Baja, y bajamos atrás. Después tenemos memorias, 1, 2 y 3, y después tenemos baja completo el auto, automáticamente. Solo baja con ese, solo apretas ese, y bajan las 4 gamas solas. Claro. намarás, nunca más para el valor, tengo que tener que salir de arriba. No, no, no no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We'll do it. Somos para tener una約 de nombre de ustedes. Y una vez más para poder cabirte. Lo mismo es. Y no, no. No. No, no he más. No, no no. No, no. No no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no no. No, no. No, no. No, no, no. No, no me. No, no. anteriormente del gol tuve tuve una sabero que yo vivía en buenos aires 11 años atrás tiene una sabero la sabero en la cual estaba muy equipada tenía pantallas en los parasol en las puertas en el capó tenía las llantas 17 igual un día saliendo de a bailar siempre lo dejaba en estacionamiento y bueno lo dejo en la calle con un cuidador y cuando salgo del boliche al momento iba a buscarla no estaba en una mala mala camioneta lamentablemente bueno fue un sueño perdido una perdición lloré sufrí y bueno y después de ese juntando 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 logré comprarme el primer solo kilómetro que fue el gol tren que fue el ante el auto antes que el citroen yo me dedico a todo lo que es la parte de suspensión y mecánica a todo eso bueno también tengo otro ruido que aire acondicionado reparación de la ropa heladeras un poco de electricidad el automotor también un poquito de todo cualquier cosa voy a dejar mi número por acá abajo que es el 351 531 7363 mi nombre es martín o me pueden ubicar en mi instagram como mac suspensiones el fia punto del vídeo anterior fue instalado por mac suspensiones y ese auto tiene una suspensión hk y de 10 milímetros con sus mínimos detalles en el interior tanto lo que el compresor tanto lo que es el tacho en la ubicación con conjunto al dueño del auto que hizo toda la gráfica para que tenga la parte del sonido y la ubicación en sus componentes también fue en team lo conocí por instagram el falco que está restaurando que deseo que pronto estén en la sespo porque lo quiero ver estoy con ansia de ver ese proyecto familiar lo sigo en youtube y lo sigo en instagram cada vez que publican algo y bueno quiero agradecer por todo lo que me enseñó en la vida es a mi familia que siempre estuvo ahí a mi novia y la nena que mal o bien no le gusta mucho estas cosas pero me apoyan en todo me aconseja también y me siguen en todos mis proyectos que quiere son los que son los que me siguen y también a mis sueros también y bueno un agradecimiento muy especial enorme mente a lo que juegue team por hacerme la nota poder venir hasta acá maladeño y hacer la nota con el auto muchísimas gracias miren lo que está esta nave ahora tenemos las calco primer calco para el auto ahora tiene muchas gracias ahí la vamos a pegar vamos a pegarla eso chau 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 ¡Suscríbete al canal!